Hola, buenas tardes, yo vengo por el turno de la entrevista, sí. Hace como dos semanas ya te entrevistaste y ya puedes empezar a trabajar. Sí, te dejo toda la cocina para ti. Bueno, hola a todo el mundo y hoy estamos en un nuevo video. Bueno, hoy voy a hacer como mi primer trabajo. Un momento. Bueno, es así. Y hoy nos vestiremos de... Tiene que ser un look sencillo. Y yo como... Esta un... Ah, ya. Look sencillísimo. Porque bueno, no vamos a telar. Vamos a tener este. Y ya, bueno, me hice un cambio de look porque... Chic. No, pero me hice el cambio de look por leer este video. Sí. Entonces, hoy vamos a hacer pasteles de cumperaños. Bueno, hoy vamos a hacer pasteles de cumperaños y demás de nuevo. Bueno. El primer pedido me han pedido como... Chocolate. Sí. Muchísimo chocolate. Que todo sea de chocolate. Y bueno, lo voy a hacer porque este es mi nuevo trabajo. Y bueno, añado unas galletas que me encantan estos nuevos paquetes porque suelten así. Bueno, vamos a añadir de todo tipo de chocolate que nos encontremos acá. Para crear la masa. A mí me encanta esta nueva actualización que hubo. Y por eso estoy jugando tanto en ella. Y ya, le añadimos unas nueces. Vamos a ver qué nos queda. Wow, esta masa sí está bien. Ah, hice como una torta y que me quedó así. Vamos a hacerlo como cuadrado. Que como me lo pidieron. Y le vamos a añadir... Eh... Ah, no. Kiwis. Vamos a añadir. Lo que me lo pidieron. Ya, ya está listo. Y mira, una devanada no va a hacer daño a nadie. Bueno, este es el primer pedido. Todos los pedidos los voy a poner en esta mesa. Cocina es un desastre, sí, lo sé. Lo sé, lo tuve una mente, pero bueno. Voy a organizar un poco este chiquero. Ahora vamos a añadir estos dos ingredientes. Quiero unas mazas asombozas. Vamos a añadir estos dos pedazos. Voy a hacerle esto. Bueno, me voy a comer estos dos pedazos porque como los veo están solitos. Y ya está hecho todo. Vamos a hacer como la deceta de fresas. Que yo la he visto por todo internet que tiene fresas. Todo es fresa. Bueno, vamos a añadir estos corazonos de acá. Dice que tiene demasiada fuerza. Y esta agarita. Ajá, hay que ya echar como un poco de esto. Eh, ah, me falta la vinta. Ay, el catico se puso loco. Mira lo que veo. Ay, mira. Estos tíos pasos malentinos. Estos románticos como que ya se me están aburridos. Así que bueno. Le voy a echar más melons. Y mira, guau. Ahora vamos a hacer una deceta completamente de animalitos. Vamos a echar todo para acá. Ya está. Esto se puede echar. Creo que son como animalitos chocolates. Ay, mira que lindo, que bonito. Guau. Qué caza de locura hice. Voy a añadirlo en este molde. Que he utilizado el cuadrado, pero no el cilindar. Y ya como que le he hecho este manito y ya un pastel más. Ahora el pastel va a ser completamente de flor. Bueno, de esto. Y vamos a echarle esto ya nada más. Y miren, aquí tenemos un gran pastel de modas azules. Quiero como echarle estas estrellitas ahora. Vamos a sacar este pastel. Estrellitas con esto. Creo que va a ser la misma masa para poner. Miren qué chula quedó. Vamos a añadirlo acá. Vamos a hacer el octopastel. Adiós. Qué regreso. Adiós. Bueno, en esta cocina siempre se inventa. Yo siempre invento de feta para que ustedes la vean. Ahora le voy a añadir sus cosas a estos tres pasteles. A este chocolate. Ay, qué rico. Y unas galletas. Odio a ver. Mira, aquí hay distintas recetas. Este gatito está lindísimo. Me encanta. Porque es como una batidora de más. Ay, y este horno de gatito también. Y este modo de... Ay, me encanta el horno de gatito en la batidora. Porque lo hace demasiado creativo. Bueno, esas fueron las recetas de hoy. No fueron tantas porque no tengo tanto tiempo. Pues bueno. Pues voy a hacer un pastel antes de terminar. Ay, no. Quedó feísimo. Voy a añadirlo al monte de gatito. Para usted ver cómo queda. Ay, no me gustó tanto porque tiene un color feo. Pues bueno, ya lo hice. Espero que les haya gustado este video. Y que les deis. Que se suscriban al canal. Y que les deis un gran like. Adiós.